hola chicas estamos transmitiendo de bella en el instante en el día de hoy les voy a hacer un manicure muy sencillo de corazones un manicure romántico nos va a quedar muy lindo mi nombre es Disney soy esteticista y vamos a empezar con nuestra amiga en el día de hoy que nos acompaña ok vamos a limar primero nuestras uñitas y vamos a colocar nuestro remador de cutícula y lo vamos a colocar en agüita con champú de espuma y Bueno, vamos a remover con una lima metálica. Vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta limita para darle un tono más blanco a la uña. Y luego pasamos en una lima de ajo. ¡Gracias! Y vamos a retirar los cueritos que nos sobran. ¡Gracias! Listo. Luego humectamos con el aceite. Tomamos una lima y vamos a pulir. ¡Gracias! 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 Ok, chicas. Después de hacer nuestra exfoliación y lavado de manos, vamos a empezar a hacer el maquillaje. Colocamos nuestra base endurecedora. ¡Gracias! 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 Vamos a tener color. Música Música Listo Vamos con la segunda capa Música Música Listo Vamos a hacer nuestros corazones Como se dieron cuenta Cogemos con el palito de naranjo Colocamos dos puntos iniciales Y luego le damos la forma al corazón Lo rellenamos Música 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 Listo chicas Por último Colocamos crema maitante Música 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 Ya hemos terminado con nuestro manicure de corazones Recuerden seguirnos en nuestras páginas Ahí abajo en pantalla aparecen Y nos veremos en una próxima oportunidad De Bella al Instante Chao Música 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 Música